Coméntenos un poco acerca de esto que se me hizo bastante interesante, que es lo de las becas salario y lo de las escuelas de calidad. Bueno, pues andamos recorriendo el municipio principalmente. Este programa de becas salario consiste en alumnos que van a pasar a tercero de secundaria, los tres grados de bachilleres o preparatorias y los que pasan a la universidad. Esta beca salario consiste en que los alumnos del tercero de secundaria van a recibir 300 pesos mensuales que podrán ser cobrados en un cajero y todos los alumnos se les va a dar su tarjeta. También a los de bachilleres se les va a dar un apoyo de 500 pesos y también igualmente podrán recoger esa cantidad en cajeros. A los alumnos que estén dentro de la universidad o estudios superiores, ellos van a recibir una beca de 700 pesos. Pero este dinero propiamente, o sea, esta beca no viene siendo regalada, sino que pues este... Con los comentes tienen que hacer un pequeño trabajo social, ¿no? Así es, o sea, que por eso se llama beca salario, porque todos esos alumnos que van a ser favorecidos con estas becas, pues van a tener que hacer un trabajo social. Bueno, yo estoy entrando a las telesecundarias, hay tres telesecundarias aquí en el municipio, hay dos secundarias directas y tenemos bachilleres. Entonces, estoy entrando a los grupos porque en cada grupo debo de tener un equipo de tres líderes para que cuando a mí se me indique que va a haber un... que se tiene que hacer algún servicio a la comunidad, yo no voy a... o sea, yo voy a dirigirme directamente con alguno de los líderes del grupo de secundaria o de bachilleres o de alguien de que esté dentro de la universidad. Así es, esa es la forma de trabajar, o sea, de lo de beca salario. Ajá, un poquito acerca de lo que es escuelas de calidad. Bueno, dentro de las escuelas de calidad, estas deben de reunir ciertos requisitos, principalmente, pues, a partir de agosto, a partir de agosto van a... se nos decía que todas las escuelas pasan a ser escuelas de tiempo completo, entonces, al estar de tiempo completo de ocho a una van a ser normalmente de todo lo académico, de la una a las cuatro, pues, van a ser artísticas, como, pues, danza, teatro, canto, poesía coral, individual, este, pues, todo lo que abarca en sí, este, lo artístico. La semana que entra nos vamos a reunir los promotores, en verdad, junto conmigo, para, este, planear, para planear bien ese curso de verano, y vuelvo a repetir, es para darle continuidad, porque, este, al contratar a los, este, a los promotores, ellos deben de trabajar por las tardes una hora. Entonces, este, pues, vamos a, este, a ver, o sea, a darle continuidad a todos los deportes, que vamos, o, como quien dice, que vamos a partir de este curso de verano, para darle un seguimiento a través del tiempo que, este, pues, en que estemos trabajando, ¿sí? Y hacer que, pues, los niños, que todos los niños participen. Sí. Eh, voy a, la semana que entra, voy a llevar convocatorias a las escuelas, para que, este, los padres de familia, este, den su, le den el permiso al niño de asistir a los cursos, ¿verdad? O sea, para que, este, ellos estén enterados en qué van a, este, ocupar el tiempo sus hijos, porque, pues, sabemos que la vida actual de ahora, pues, los padres trabajan, y llega el tiempo de vacaciones y no saben dónde meter a los niños. Sí. Y, pues, el mayor se queda cuidando a los demás y, pues, hay que ver la tele todo el santo día. Entonces, queremos ocupar este tiempo de los niños en algo sano, en algo recreativo, y qué mejor que el deporte, fomentar el deporte, como lo decíamos, desde pequeños.